En conferencia de prensa, el procurador Gregorio Romero Tequestle informó sobre la detención de tres presuntos secuestradores y con ello la liberación de su víctima. Las investigaciones comenzaron cuando hasta las instalaciones de la PGJ se presentaron los familiares de la víctima de 15 años de edad y quien fuera plagiado el 31 de mayo pasado. Fue el día 7 de junio a las 23 horas sobre la carretera que conduce al poblado C-27 en el municipio de Cárdenas donde acordaron realizar el pago del rescate. De inmediato, elementos policíacos realizaron un monitoreo de la zona donde se llevó a cabo el pago y encontraron unas camionetas que contaban con las características descritas como los vehículos que participaron en el cobro. Al notar la presencia policíaca, los tripulantes de dichas unidades intentaron escapar, lográndose recuperar al secuestrado ya que sus tripulantes descendieron de la misma cuando intentaron escapar. Se inició la búsqueda de los ocupantes del vehículo, lográndose identificar que una de las camionetas era perseguida por otra sin placas de circulación, misma que realizaba disparos con dirección a la primera. Por lo que los agentes policíacos se abocaron a perseguirlas metros más adelante, una de ellas perdió el control y se salió de la carretera, mientras que el vehículo que la perseguía dio vuelta y sus tripulantes realizaron disparos hacia los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública. A consecuencia del accidente, resultó lesionado el conductor de la camioneta, por lo que fue trasladado a un hospital para su atención, quedando en calidad de detenido. Asimismo, fueron capturados José Guadalupe Gamas Vidal, alias El Lupe, y Cindy Cristel de la Cruz Bautista, alias La Cindy, siendo esta última quien señaló a la víctima ya que con anterioridad había trabajado para su familia como empleada doméstica. En continuidad con las investigaciones, se logró ubicar una casa de seguridad, por lo que los agentes del Ministerio Público y elementos policíacos se trasladaron hasta la misma, donde encontraron las dos camionetas que la familia del agraviado había entregado como parte del pago del rescate, así como la cantidad de 300 mil pesos. Los detenidos manifestaron que la otra parte del dinero lo habían repartido entre dos personas más, las cuales también participaron en este secuestro y que actualmente se encuentran prófugos, por lo que se continúa trabajando en esta investigación. Con información de Mara Álvarez, informo para Grupo Presente Multimedios, Adriana Wilson. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.